Vishnois, hombres y mujeres, Vishnois. Tu compromiso con la vida es infinitamente grande, es absolutamente inmenso. Vestidos de blanco van para su alma a reflejar, soy esa gase, la herida que le salvaste la vida. Soy aquel alma perdida que te agradece, tu buena ser tu amor por la vida y el sol. Vishnois, gracias te doy por el compromiso con nuestro planeta. Por ese respeto al completo, tu buena ser nos enseña a todos que la tierra es sagrada y la vida también. Ejemplo de humanidad que todos debemos llegar a saber. El mundo entero debe tener en cuenta que soy sabiduría, amor y placer. Vishnois, Vishnois, hombres y mujeres, Vishnois. Vishnois, vuestro compromiso con la vida es infinitamente grande, es absolutamente inmenso. Vishnois, 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 Vishnois. Vishnois, 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 Vishnois. 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 Vishnois, Vishnois, Vishnois. Vishnois, 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 Vishnois. Vishnois, 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 Vishnois. Vishnois, 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 Vishnois. Gracias te doy, gracias, te doy, gracias, te doy, gracias, te doy, Vishnu, y gracias, te doy, Vishnu, y gracias, te doy, que le salvante la vida, Vishnu, y gracias, te doy, Vishnu, y gracias, te doy, que le salvante la vida, Vishnu, y gracias, te doy, que le salvante la vida, Vishnu, y gracias, te doy, Tu buena ser, nos enseña todos, que la tierra sagrada, y la herida, también, la que le salvante la vida, Soy aquel alma perdida, que te agradece, tu buena ser, tu amor, el mundo entero, por la vida, y el sol, teneres cuenta, Vishnu, y gracias, te doy, amor y placer, Por el compromiso con nuestro planeta, por ese respeto al completo.